Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Cuál es el motivo por el que no se protege por igual la salud de todo el personal sanitario, no dotando a los celadores de los equipos de protección individual que requieren en cada situación específica del desempeño de sus funciones? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, lo primero decir que uno de los grandes objetivos en la primera parte de esta pandemia que tuvo la consejería de Sanidad era garantizar la protección de los profesionales. Nos enfrentamos a una situación compleja en la que no encontrábamos para poder comprar estos equipos de protección, pero desde luego esta segunda ola es muy diferente. Y hay una cosa que es importante. El grado de protección no depende de ninguna de las maneras de los estamentos. Depende del nivel de riesgo de cada uno de los profesionales. Y eso es así. Gracias. Gracias. Señora consejera, por favor, ¿puedo apagarme el micro? Sí, perdón. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. No estoy de acuerdo con usted, señora Casado. Nosotros podemos hacernos cargo del caramelo envenenado que a principio de legislatura le ha administrado el señor Mañueco, pero al final la responsabilidad, quiera o no, es suya. Y es cierto que a día de hoy no se protege por igual a todo el personal sanitario. Mire, en fechas recientes conocíamos la decisión del Gobierno de España de incluir a los celadores como personal de riesgo, lo cual queremos poner hoy en valor aquí en sede parlamentaria, pero incluso sin esta calificación. Es absolutamente razonable que la Junta de Castilla y León, que es la responsable de la protección ante los riesgos en el ámbito laboral de estos trabajadores, les dotara de los EPIs oportunos para el ejercicio de sus funciones. Cosa que no ha ocurrido y a día de hoy no ocurre. Sería imposible entender que ante un caso COVID-19 sospechoso la persona encargada de recibirla, acompañarla a zonas de visita, zonas de pruebas y otras, no fuera igual de protegido que las personas que finalmente hacen esas pruebas o que los médicos que finalmente diagnostican las patologías con el agravante, que después estos celadores van a ir con sus ropas circulando por el hospital y dejando por las distintas estancias lo que tengan que dejar. Y esto está sucediendo hoy también. Al igual que es difícil de entender como una técnica que está funcionando bien en muchos centros hospitalarios, como es la denominada planta de cribado, pues no está operativa en todos los centros hospitalarios, tampoco se entiende muy bien. O que estén esas líneas rojas donde un sanitario perfectamente pertrechado, como recién salido de una misión espacial de la NASA, pues entrega a un paciente en una camilla a un celador con su pijama y su gorro y sus zapatos. En fin, mire, no queremos abundar en casuísticas individuales, reconociendo que en general las cosas están mejorando. Tenemos que denunciar la situación e instarle a que las gerencias unifiquen criterios y que en todos los hospitales los procedimientos de actuación del personal, incluidos los celadores, sean el mismo, minimizando riesgos y garantizando la salud de este personal en el ámbito laboral. Esta no es una petición caprichosa, señora consejera, y usted lo sabe, pues viene precedida por serias reivindicaciones y contestación por parte del sector, con importantes advertencias de convocatorias de huelga. Señora Casado, tome esta intervención en serio y no la interprete de forma surrealista como la hizo en nuestro último encuentro. Y, de verdad, el antídoto del veneno de este caramelo que le hablaba no es otra cosa que la humildad y olvidarse de la soberbia que les caracteriza. Han comenzado por los consultorios, así que no paren, consejera. No paren y aunque se apunten al diferido, como hace el Partido Popular, pues háganos caso, ejerzan su responsabilidad y, por favor, atienda nuestros ruegos. Gracias. Gracias. Para contestar, para el turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Asamblea, la señora Casado Vicente. Qué cosas más curiosas, caramelo envenenado, surrealista, soberbia. Bueno, yo no me siento reconocida en ninguna de las cosas que usted ha dicho. Entre otras cosas… Adelante, señora Casado. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que es evidente y que le voy a dar la razón. Es importantísimo la homogeneidad dentro de los comportamientos en nuestros diferentes hospitales y en nuestros diferentes centros sanitarios. No seré yo la que le diga lo contrario, porque lo que estoy intentando es que eso suceda siempre. Con lo cual, no estoy… Si esto es soberbia, pues venga Dios y lo vea, pero le estoy dando la razón. Le estoy dando la razón, pero también le diré una cosa. Nosotros siempre hemos establecido que los niveles de protección tienen que estar relacionados no con los estamentos y, a lo mejor, hay que proteger más a un determinado estamento. Esto no va por estamentos, va por riesgos en el trabajo, por riesgos laborales. Eso, la primera. La segunda, el objetivo fundamental que hemos tenido es aplicar los criterios, los protocolos que nos han venido desde el Ministerio de Sanidad sin discriminación, intentando que nunca hubiera discriminación entre profesionales. Y si las hay, lo tenemos que corregir. Tanto es así que para nosotros el lema es que hay igual exposición, igual protección. Para nosotros esto es absolutamente clave. No sé si ha tenido usted conocimiento de que la semana pasada tuvimos una reunión con celadores en las que se explicó esto que le estoy diciendo, es decir, esta intención de proteger a todos nuestros trabajadores de manera igual. Y le he de decir que la reunión fue amistosa, fue fructífera y volvimos a recordar a todas nuestras gerencias la necesidad de aplicar la postura a la consejería. Y es la homogeneidad de la actuación en la protección de nuestros profesionales. Y eso es así. Es así, igual que es así el que tenemos que tener ese tránsito que usted dice entre entrega de una planta COVID a una planta no COVID, al revés, eso se tiene que hacer de manera segura. Lo que sí que es verdad es que por este motivo hemos hecho una inversión importante en equipos de protección. Una inversión importante en equipos de protección. Y desde luego ahora no tiene que ser por falta de no tener materiales. Tenemos ahora mismo mascarillas quirúrgicas para 19 semanas, FFP2 para 16, FFP3 para 12, 105 semanas, gafas de protección, guantes de nitrilo 12 semanas, batas impermeables 14 semanas, munos para 18 semanas, mandiles para 27 semanas, para la totalidad de nuestros profesionales. Con lo cual, evidentemente, esto se tiene que conseguir y si siguen sucediendo estas cosas las tenemos que corregir. Y estamos total y absolutamente dispuestos a hacerlo. Hemos invertido hasta el momento actual, como se ha dicho antes, 253,7 millones de euros solo en COVID. Por lo tanto, esto nos interesa. Y dentro del dinero que hemos gastado para el COVID, 91 millones son precisamente para proteger a nuestros profesionales. Son ahora mismo nuestra garantía fundamental para poder sobrevivir a esta terrible guerra que tenemos ahora, que se llama pandemia coronavirus. Muchas gracias. Gracias.